Tiempo después, con la señora Corsair, miembro COI, miembro de Pan Am Sport y representante de Aruba, pues, en esta competencia de los Vos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires de 2018 de Lima. Una bienvenida y un gusto volver a conversar con usted. Es realmente un placer poder saludarle a usted y al pueblo de Lima, que a través de estos canales nos sigue y está creciendo el entusiasmo en Lima y en Perú. Los colores para mexicanos que estamos preparando para el próximo año, en el 2019, que van a ser un éxito no me cabe la menor duda. Y pues, en función de eso, ver que en tu vista, ¿no? Usted como miembro tanto del Comité del Espíritu Internacional, que además fue elegida, nuevo miembro en Lima el año pasado, en la sesión del Temptoy, y ser parte de Pan Am Sport, ¿qué expectativas tiene de lo que va a ser Lima 2019, luego de ver también esta organización aquí en Argentina? Sí, de verdad, en el mes de septiembre del año pasado, tuve el honor de ser electa como miembro del Ejecutivo del Comité del Espíritu Internacional en la ciudad de Lima. Y eso me hace siempre con algo muy especial en el corazón para Lima y para Perú. Realmente, a través de los años, he ido muchas veces para preparar juegos y preparar reuniones y todo. Ahora estamos con el equipo de Lima 2019, que está por cierto haciendo una excelente labor. Yo les puedo contar que bajo la presidencia del presidente nuevo de Pan Am Sport, el señor Nievel Kirch, estamos muy intensivos con parte de la producción de seguimiento también, que visita a Lima regularmente. Realmente, después de un inicio un poco difícil, difícil. Ahora sí vemos que todo va en muy buen orden, muy buena marcha, todo va muy bien. La construcción va, sobre todo la vía Panamericana, está progresando de una forma impresionante. Los atletas van a estar muy felices, muy contentos y muy satisfechos de estar en esa vía y en todas las instalaciones que realmente son de calidad de nivel olímpico. O sea, por eso le digo, no tengo duda que van a ser muy buenas instalaciones. Ahora, lo que ha pasado aquí en Buenos Aires y lo que se está preparando en Lima, creo que despierta la expectativa de que en algún momento, además de Brasil, otras naciones de Sudamérica o de esta parte, de que continentes puedan ser también organizadoras de los Juegos Políticos. Ojalá sea así, porque realmente cuando Brasil y Río fue electo de ser sede de unos Juegos Políticos, fue la primera ciudad de nuestro continente suramericano que tuviera este honor. Y desde aquel momento fue algo casi impensable. Y ahora estamos aquí, donde estamos celebrando Juegos Políticos de la Juventud, que son excelentes, realmente los más exitosos. Yo lo puedo decir, faltando un solo día de competencia, los más exitosos de la historia. Realmente el público, el pueblo de Argentina, está respondiendo a esos Juegos de una forma impresionante. Los escenarios están llenos, los parques están llenos. Hay más de 800.000 personas que ya tenían a esas competencias en los Juegos de la Juventud. Y ojalá que Argentina se pueda, por lo menos, sus candidatos para unos Juegos en el futuro. Yo creo que han demostrado que pueden organizar grandes Juegos y que pueden organizarlos de una forma impresionante. Se viene Lima. ¿Cuándo estarán ustedes por Lima nuevamente viendo todo este tema del seguimiento? Bueno, recientemente estuvimos allá para la asamblea. En el mes de noviembre vamos a tener una asamblea de Pan Am Sports en la ciudad de Tokio, donde van a estar reunidos todos los comités olímpicos del mundo por varias reuniones. Entre otras cosas, la asamblea de Pan Am Sports. El tema principal de la gente va a ser los Juegos Panamericanos de Lima. Al principio del próximo año, seguramente estaremos allá como comisión de seguimiento. Pero seguramente el presidente y el secretario general de Pan Am Sports va a estar más frecuentemente. Mientras que los Juegos llegan más cerca, más van a ser las visitas de Pan Am Sports a la ciudad de Lima. Y vamos a finalizar de una forma que realmente podemos recibir a todos los 41 comités olímpicos del continente en la ciudad de Lima. Un saludo para el Pony.p, que es el portal donde estamos ahora transmitiendo. Y que además vamos a estar contundiendo de todo lo que va a ser esta gran fiesta del deporte en nuestro país. En Perú y la capital de Lima. Bueno, a cada uno que está viendo esta entrevista y esta transmisión, hago la invitación para que estén con nosotros en los Juegos Panamericanos de Lima del próximo año. Y que ayuden a los deportistas de Lima, porque realmente son muy importantes también Perú, tener una excelente delegación que representa su país. Van a estar ahí muchos deportistas de 41 países y nos vamos a sentir muy orgullosos y muy honrados de poder compartir Juegos Panamericanos exitosos con ustedes. Señora Nicolás Rosario, miembro COI y miembro de Pan Am.